La experiencia que ellos han tenido en este sentido, lo tiene a cargo Jorge Bachía. Como tercer punto tenemos modelos de sitios del sector público relacionados con la ley de libre acceso a la información, que aquí pues el compañero Raúl Díaz la va a compartir con nosotros. Y luego tenemos los requisitos y procedimientos para la inscripción de dominio, que hace por nuestro compañero Álvaro Tomás. Y la videoconferencia de datos abiertos para portales municipales con representantes de la COPLER y el cierre de la actividad. Yo creo que tal vez aquí en un espacio podemos ver si estamos conversando con los compañeros, que si alguna municipalidad o alguna institución tiene el interés de darle seguimiento a esto, a la implementación, pues con mucho gusto les podemos dar el acompañamiento desde los compañeros de la Municipalidad de Batsum y nosotros como Sergio Plan. y yo creo que pues ahí estaríamos con preguntas y comentarios que los participantes tengan para terminar con nuestra agenda, ¿verdad? Y desde ya pues la Municipalidad nos va a brindar un almuerzo, ¿verdad? Entonces quedan todos con el interés de Batsum.